Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura, yo sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Con la opción 3, Jimena Pereira, tengo todo excepto a ti Saber que no te voy Saber que no me amas Saber que en realidad solo me quieres Como una amiga más, como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Ve yo como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo No Tú me has hecho porque así Seguir las huellas de tu honor Loca Por tu amor Y la humedad de tu amor